Concentrados, muy concentrados, así estuvieron los 40 estudiantes que disputaron la Olimpiada de Matemáticas en la Escuela de Pavones, todos buscando un campo en la final regional del próximo 4 de octubre. Desde hace mucho tiempo los niños tienen la oportunidad de manifestarse en el área de las ciencias, en el área de las artes, pero hasta este año tienen la posibilidad de manifestar sus habilidades matemáticas, la cual es sumamente importante ya que la matemática ha sido un problema en la educación, tanto en primero como en segundo ciclo. Se necesita que los niños sean más ágiles en esta área, es una manera también de que ellos pierdan el miedo. Para la dirección de la escuela este tipo de actividades son de gran importancia y los jóvenes se prepararon de gran manera para llegar a darlo todo durante una prueba de tres horas. La verdad que es una actividad muy importante, es la primera vez que se celebra a nivel de circuito, del circuito 10 a nivel de dirección regional también, y por supuesto que nosotros como institución SEDE estamos muy complacidos de que hoy exista esta gran cantidad de niños acá, en las Olimpiadas de Matemáticas. Hoy tuvimos acto cívico en la mañana, nos acompañó el alcalde, don Jeffrey, y la verdad que estuvo muy bonito. Ahora ellos están en las pruebas, dentro de un rato más obtener los resultados, y posteriormente iremos a un acto donde se hagan ellos unos certificados de premiación. Las Olimpiadas de Matemáticas consisten en una prueba escrita, en el caso del primer ciclo, que es de primero a tercer grado, consta de dos partes, una parte que es cálculo mental, y la otra parte que es una parte ya de desarrollo, tienen alrededor de dos horas, 24 minutos para desarrollarla. Las matemáticas siempre fueron una materia que causó miedo en los estudiantes por mucho tiempo, pero este tipo de eventos dejan claro que la famosa mate no tiene nada de otro mundo. La matemática siempre ha sido una materia que por lo general en los centros educativos ha costado bastante, sin embargo ahora se ha tratado de que los niños aprovechen el máximo de tiempo, la política de la dirección regional ha sido que los docentes, por supuesto que estén pendientes, muy pendientes de la matemática, a nivel de la dirección regional se han obtenido muy buenos resultados. Todos los niveles participaron, esta Olimpiada es del circuito 10 de educación, y de cada nivel se sacará un ganador para ir a la final regional. 40 estudiantes fueron los que participaron en este evento.